La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la realidad política, económica y social que afecta al mundo y en particular a la América Latina y en particular al Ecuador obviamente. Por un lado los países que tienen un sistema de salud pública mejor construido con mejor capacidad han podido enfrentar mucho mejor la pandemia. Los países que no han sido tan negligentes a la hora de tratar la pandemia también han tenido un resultado mejor que otros. Hay países como Brasil, Perú, Chile y lamentablemente Ecuador, en los que sus gobiernos han manejado la emergencia con total negligencia, tanto en el ámbito sanitario como en las políticas sociales y económicas que han sido contrarias a los sectores más necesitados que son los que sufren mucho más el ataque del coronavirus. Estos países son los que han sufrido más la pandemia, que han tenido más muertos y que han vivido una realidad que viven todavía una realidad sumamente triste como ha ocurrido en Ecuador, en Guayaquil y está ocurriendo ahora en parte en Quito. Esos países con gobiernos negligentes en el manejo de la pandemia son los mismos en los cuales sus sistemas de salud han sido diezmados o liquidados buscando la privatización. Ecuador, que no sólo había mejorado muchísimo a nivel de salud pública y seguridad social, sino que estaba sentando bases para un sistema de salud integral, universal, ha vivido un proceso nefasto por las políticas de este gobierno. Desmantelamiento de hospitales, deterioro de todos los servicios, corrupción generalizada, desmantelamiento de la seguridad social, despidos de trabajadores de la salud, ruptura de convenios internacionales con países que aportaban a mejorar la salud pública. En fin, otros países que tienen sistemas de salud consolidados como Cuba o consolidándose como Venezuela salieron bien librados o están saliendo bien librados de la pandemia. Uruguay, que a pesar de haber cambiado de gobierno, no ha desmantelado un sistema de salud ejemplar, creado y consolidado durante los gobiernos del Frente Amplio, ha enfrentado la pandemia adecuadamente. Argentina, con un gobierno preocupado por lo social, ha mantenido una política de salud que ha logrado contener el avance de la pandemia. En esta realidad en la cual cada país se enfrenta a la pandemia por su cuenta, muchos se preguntan qué hubiera pasado en el tratamiento de esta pandemia si los gobiernos actuales no desmantelaban la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. En ese sentido hay un ejemplo. En la pandemia de gripe porcina en el 2009 tuvimos una muestra de los efectos positivos de actuar en conjunto entre los países suramericanos. En ese entonces los países de América del Sur reaccionaron en conjunto a través de la UNASUR con políticas sanitarias, compra de medicamentos, intercambio de personal sanitario. Se demostró una verdadera integración solidaria. Si esto se hubiera mantenido, el tratamiento de la pandemia actual habría sido distinto. Lamentablemente, UNASUR ya no existe. Se liquidó el Consejo de Salud porque ahora los gobiernos ejercen la sumisión internacional contra la integración y promueven la salud privada contra la salud pública. La pandemia también nos ha demostrado que hay dos visiones del mundo que están enfrentadas a nivel global y particularmente se evidencia en América Latina y también en el propio Ecuador. Visiones distintas. Una solidaria o por lo menos más comprometida con el ser humano y otra comprometida con el dinero, el consumo y las grandes transnacionales. Que es la visión de Donald Trump, de Jair Bolsonaro y de Lenín Moreno, aunque este es un pobre peón ante los otros.